Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Megasalud en nuestra tercera temporada. El día de hoy la verdad que nos damos un lujo en la sesión Megadeportes, ya que les vamos a presentar a la goleadora y quien ha hecho historia consagrándose como campeona en el primer mundial de fútbol para ciegos junto a las murciélagas, ella es Joana Aguilar. Bienvenida y la verdad que es un placer tenerte en nuestro programa. Hola, ¿cómo les va? Buen día. No, la verdad que gracias a ustedes por contactarse y nada, la verdad que es un gusto. Bien, quisiéramos que nos contaras un poco sobre vos, así que contanos tu historia. Nada, me llamo Joana Aguilar, soy jugadora en las murciélagas, en la selección argentina de deportes para ciegos. Juego en las guerreras acá de Córdoba, tengo 25 años, juego al fútbol de fines de 2016, principios de 2017. Trabajo también en una empresa que se llama Asociación Cooperativas Argentinas. Por ahí trabajo durante la mañana y nada, después todo el resto del día me dedico a entrenar. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Cómo fue que lograste empezar en este deporte? Yo empecé a jugar al fútbol, como bien decía, a fines de 2016, a principios de 2017. Yo hacía otro deporte, pero sí sabía de la existencia del fútbol femenino para ciegas, que se había empezado a realizar en Córdoba desde el 2012. Pero nada, dije que en algún momento iba a ir, y nada, en ese momento fui, y desde ahí estoy. Desde ese momento al año siguiente nos fuimos con el equipo de México, que jugamos el primer partido internacional de fútbol femenino. Fue un amistoso con las chicas de Puebla, de México. Al año siguiente, el 2018, fuimos a Japón con el mismo equipo de las guerreras a jugar contra la selección de Japón. En el 2019 yo formé parte del resto del mundo, que jugó contra la selección de Japón también. En Japón y en el 2020 volvimos a ir con el equipo de las guerreras. A fines de 2019 fue que se empezó con las murciélagas, digamos, a ir empezando a tomar forma hasta que llegó este nuevo cuerpo técnico en el 2021. Y de ahí empezó todo a ser mucho más profesional. Muy bien, y ahora yendo ya un poquito más a lo que es el fútbol para ciegas. ¿Qué cantidad de jugadores juegan en el equipo? Más o menos las dimensiones de la cancha, se juega con una pelota especial. En el fútbol 5, entra por equipo cuatro jugadoras ciegas y la arquera que tiene visión normal. La cancha es de 40 metros por 20. Está dividida la cancha en tres tercios, que son unas líneas de puntos que están dibujadas. Pero esas líneas de puntos son para las personas que ven, no para las personas ciegas. ¿Por qué? Porque en la línea de puntos, digamos, en el tercio que está el arco, habla la arquera y el guía. En el medio de la cancha hablan los dos directores técnicos. Y del otro lado pasa lo mismo, en el otro arco habla el guía y habla la arquera. La pelota es pelota de fútbol 5, también, donde tiene seis cápsulas. Son como dos tapitas de alfajores que dentro tienen municiones y hace un sonido similar a un zonajero de un bebé, pero un poquito más fuerte, donde eso emite sonido cada vez que se mueve. Cuando está en el aire no emite sonido. Entonces las pelotas aéreas prácticamente no se juegan. Las jugadoras pueden comunicarse en cualquier momento de la cancha, siendo que las personas que guían no pueden hablar en toda la cancha. Se juega con un vallado lateral, que es entre un metro diez y un metro veinte como mucho, de alto, que van por los laterales. Así que eso es más o menos la regla de juego. Y en cuanto a las fases de competencia a nivel nacional, ¿cómo es el calendario de torneos y también después estos encuentros amistosos internacionales? Nosotros tenemos una liga nacional donde en este caso, este año, somos cinco equipos en todo el país. El nueve de septiembre jugamos en Buenos Aires, ya se empezó antes de viajar al Mundial, habíamos empezado, hicimos la primera fecha acá en Córdoba, la segunda toca en Buenos Aires. Así que no, hay competencia nacional, perdón, porque se necesita. Porque a raíz de esos equipos empiezan a salir las jugadoras para la selección. Y los torneos internacionales, con la selección, los van pautando la federación con el cuerpo técnico. Así que nosotros nos enteramos cuando ya está listo, digamos. Bien, y un poco ya nos contaste al inicio, de que primero iniciaste en las guerreras, y queremos saber ahora cómo llegaste a formar parte de las murciélagas. En el 2019, cuando se empezó a hacer la convocatoria de la selección, no estaba en este mismo cuerpo técnico, estaba Darío Lenzina, como cuerpo técnico, entonces empezó a convocar a las jugadoras. Después, en el fin de 2021, jugamos un torneo contra la selección de Colombia, en el Senar de Buenos Aires. Y nada, después cambiaron el cuerpo técnico, y el año pasado, en la Copa América, que se realizó acá en Córdoba, la Copa América de Fútbol para Ciegos, nosotras necesitábamos jugar un partido internacional avalado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos para poder clasificar este Mundial. Así que se hizo la selección argentina contra el resto de América, y ahí nosotras ganamos y logramos la clasificación al Mundial. Ahora quiero saber, ¿cómo fue tu experiencia en el primer Mundial de Fútbol para Ciegos, y también consagrarte campeonas del mundo? No, fue el disfrute de todo, desde la concentración previa al viaje, desde conocer, desde intercambiar palabras con distintos países, el intercambio de camisetas, el ir a conocer los distintos lugares de la Villa Olímpica, el ir a la cancha para empezar a entrenar en el primer entrenamiento, el segundo, cada uno de los partidos, la verdad que uno lo disfrutó mucho, porque fue el primero, el primero de muchos, pero bueno, nada, creo que no hay que saltearse en ninguna etapa, entonces fue absolutamente disfrutarlo, después en el momento de la competencia se te cruzan todos los sentimientos, empezaba a tener emociones cruzadas, felicidad, alegría, nervios, ansiedad, pero nada, todo se terminó canalizando por el mismo, por disfrutarlo y por vivirlo lo mejor que se pueda. ¿Y qué se siente aparte ser la goleadora y hacer los dos goles para la definición en la final también? Qué importante. El sueño de una delantera, porque yo siempre dije que quería, que sabía que teníamos equipo para jugar hasta el último día del torneo, ya sea por el tercer y cuarto puesto, y nada, soñar con la final, hacer los dos goles, que a mí me tocó empujar la pelota, pero hubo un trabajo de las tres jugadoras también que estaban en cancha, de la arquera con la seguridad, de los técnicos que están del otro lado, del guía, y de las jugadoras que en la final no les tocó ingresar, también fueron claves, porque nosotros nos fuimos al entretiempo perdiendo 1-0, entonces necesitas ese apoyo para que te ayuden a cambiar el chip, de que vos tenés que entrar a la cancha, y tenés que tener en tu cabeza de que el arco va a cero para los dos equipos, y nada, y nosotros salimos a jugar ese último tiempo como dejándole vida, y nada, terminando jugando con el corazón en la mano como todos los argentinos. Bueno, desde acá no queda más que agradecimientos, es un orgullo poder haberte tenido acá como invitada, poder conversar con vos, luego de este grandioso torneo que lograron hacer. Gracias a ustedes, porque también son fundamentales en la difusión de este deporte, para que más chicas y chicos, niños, se asomen, se lleguen al deporte, que lo conozcan, más profesionales también que conozcan de qué existe este deporte, así que nada, gracias a ustedes, y a los que hicieron posible que nosotros podamos llegar de la mejor manera, a la Federación, a la Secretaría de Deportes de la Nación, así que nada, cada uno de los gimnasios que asiste, cada una de las jugadoras, todos fueron importantes para esta medalla. Muy bien, y queríamos que difundieras tus redes sociales, las redes de las Murciélagas, así más gente se suma, y también pueden ver dónde más se practica, aparte de que en Córdoba están las guerreras, pero en qué otros puntos del país se practica. El Instagram de la Federación, es Federación Argentina de Deportes para Ciegos, que es FADEC, mi Instagram es joana.aguilar-bajo, así aparezco en todas las redes, así que nada, joana con y y h, porque mi nombre es difícil, así que no, a raíz del Instagram de la Federación, van a poder encontrar los distintos deportes que puede realizar una persona con discapacidad, así que nada, es importante también que, si hay una persona que conozca, que conoce a una persona que tiene discapacidad, puedo orientarla hacia ese lado. Así es, y ese es, es el objetivo fundamental de Mega Deportes, que el deporte adaptado, y el, llegue a más gente, y más gente lo pueda practicar, así que te agradecemos muchísimo, Joana, sabemos que hace poco has llegado, así que, un placer para nosotras haberte tenido en nuestro programa, un orgullo, felicitaciones por el, el gran logro, y por haber hecho historia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y siempre recuerden, Mega cuida tu salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!